lección 15 mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado debido a que los pensamientos que piensas que piensas aparecen como imágenes no te das cuenta de que no son nada piensas que los piensas y por eso piensas que los ves así es como se forjó tu manera de ver esta es la función que les has atribuido a los ojos del cuerpo eso no es ver eso es fabricar imágenes lo cual ocupa el lugar de la visión reemplazándola con ilusiones esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares ese es el comienzo de la verdadera visión puedes estar seguro de que ésta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido a medida que avancemos tal vez experimentes muchos episodios de luz estos pueden manifestarse de muchas maneras algunas de ellas bastante inesperadas no les tengas miedo son la señal de que por fin estás abriendo los ojos no seguirán ocurriendo pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento pero allanarán el camino que conduce a él al practicar la idea de hoy repite la primero para tus adentros y luego aplicará a cualquier cosa que veas a tu alrededor usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices esta es una imagen que yo mismo he fabricado ese es una imagen que yo mismo he fabricado no es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy pero si es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros en cada caso la idea debe repetirse muy lentamente si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda trata de seleccionarlos tan al azar como te sea posible si empiezas a sentirte incómodo menos de un minuto será suficiente no lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a no ser que te sientas completamente a gusto con ella pero no hagas más de cuatro puedes no obstante aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte la necesidad muchas gracias sí sí la sí é 7 ya sí